La Universidad de Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad Castro Carazo. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en esta actividad. Informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Muchas gracias. Comentarles que en estos espacios de aprendizaje que son gratuitos y abiertos a todo público, en ellos están acompañándonos personas profesionales especialistas en talento humano y con una amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Para todas las personas que deseen acompañarnos en estos espacios y aún no se han registrado, en el chat estamos colocando el enlace donde podrán formalizar su inscripción en las actividades que faltan por realizarse. Acá en pantalla podrán observar cuáles son las charlas que se estarán realizando y cuáles son las temáticas que estarán abarcando estas personas especialistas para que puedan prestarle atención a todas aquellas que sean de su interés y por supuesto que nos puedan acompañar. A continuación, y para entrar de lleno con la capacitación de la Bolsa de Empleo de la Universidad, la cual es exclusiva para personas estudiantes y egresadas de Castro Carazo. Les voy a contar cuál será la dinámica a seguir. Conforme vaya avanzando la actividad en el espacio del chat, ustedes podrán ir anotando sus preguntas y el equipo de la universidad se encargará de ir tomando nota para que al momento en que finalice la presentación nuestra persona expositora, ésta pueda darle respuesta a la mayor cantidad de consultas. Indicarles también que en el chat estamos colocando el enlace para que puedan ingresar a la Bolsa de Empleo de la Universidad. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestro invitado especial de esta noche. Él es Ángelo Vargas Moya. Ángelo es profesional con formación en administración de empresas con énfasis en mercadeo. Cuenta con más de ocho años de experiencia en el área de atención, servicios y capacitación. Desde hace tres años, labora en Grupo Nación, ocupando el cargo de analista de cuentas para Costa Rica de elempleo.com. Muy buenas noches, Ángelo. Un placer saludarte. Hola, Eugenia. Buenas noches. Buenas noches para todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues bueno, gracias a la universidad y a vos, Eugenia, por invitarme y por permitirme ser parte de este importante evento y pues claro, por permitirme capacitar a todos los estudiantes y egresados de la universidad para que puedan aprovechar y sacarle el máximo jugo, esa es la expresión correcta, a esta plataforma que la universidad ha desarrollado para que logren posicionarse dentro del mercado laboral, ya sea para que logren encontrar ese primer trabajo, ese primer empleo que siempre han querido o bien que logren expandirse, que logren ir un poco más allá, ¿ok? Recordarles y esto es algo que siempre me encanta mencionar, el eslogan del empleo es siempre hay un empleo mejor y así es, siempre apostamos por ir más allá, siempre apostamos por cumplir nuestros sueños y pues bueno, enhorabuena para ustedes muchachos y muchachas que la universidad se preocupa por eso y ha diseñado esta plataforma. Sin más, voy a compartirles mi pantalla, hoy les voy a presentar el portal de la universidad, les voy a explicar cómo registrarse, cómo solucionar algunos inconvenientes que tal vez se van a encontrar de camino y pues por supuesto vamos también a solucionar, abarcar también esas dudas que ustedes puedan tener. Vamos a arrancar entonces, voy a compartirles en este momento mi pantalla y espero que en este momento ya la estén visualizando, ¿ok? Lo que ustedes en este momento están viendo es el portal de empleo de la universidad Castro Carazo. Este portal está diseñado, como bien Eugenia lo mencionaba, exclusivamente para estudiantes y egresados de la universidad. Dentro del portal se van a encontrar aparte del, obviamente, espacio para registrar su currículo, van a encontrarse espacios para visualizar las ofertas de empleo y se van a encontrar un material bastante, bastante importante que la universidad ha preparado para ustedes, ¿ok? Se van a encontrar un espacio donde van a poder conocer y van a poder prepararse un poco más de cara al mercado laboral, que esto va muy de la mano con todas las charlas y con todos los eventos que la universidad tiene preparados durante los próximos días. Muy bien, ¿qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo un menú de inicio, un portal de inicio, donde nos vamos a encontrar un mensaje de bienvenida por parte de la universidad, donde nos vamos a encontrar un botón que se llama Registrar Currículo, que ya más adelante lo vamos a ver, y donde vamos a encontrar también un espacio donde las empresas que estén interesadas en publicar sus ofertas dentro de la universidad podrán hacerlo. ¿Por qué es importante hablar de las empresas, muchachos y muchachas? Porque las empresas que vengan a publicar acá sus ofertas van a ser aquellas que estén interesadas en los perfiles que la misma universidad prepara o ya preparó, ¿ok? Son empresas que buscan específicamente las profesiones, las carreras, los estudios y todo lo demás que la universidad imparte y por eso son vacantes exclusivas para ustedes como población de la U. Muy bien, vamos a encontrarnos también algunos medios de contacto que, como bien decía Eugenia, pronto los van a tener en el chat. No revisé, me disculpan si ya los pudieron compartir, pero por ahí van a estar disponibles. De igual manera por acá están y tenemos además las redes sociales. Por favor, sigan a su universidad en redes sociales. Es súper importante que ustedes estén comunicados de todos los eventos que hagan, de todos los espacios que se vayan a abrir, de un montón de cosas que la universidad pues obviamente desarrolla por y para ustedes. Si nos desplazamos hacia arriba nuevamente, nos vamos a encontrar un menú de opciones. Vamos a irlos viendo de derecha a izquierda, donde nos vamos a encontrar el primero que se llama la universidad. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un poco de información, un poco de historia también de lo que es Castro Carazo como tal, donde nos cuenta este cuándo se fundó, que fue en 1936 de la mano de Miguel Ángel Castro Carazo. Encontramos después lo que sucedió en el 47 cuando la universidad recibió un reconocimiento de la National Association of Accredited Business de los Estados Unidos y así sucesivamente. Muy bien, hacemos un repaso también por las sedes que tiene la universidad, donde obviamente tenemos a San José, tenemos Limón, Palmares, Paso Canoas, Pérez Celedón, Punta Arenas y Puriscal. Muy bien, tenemos también un poco de información sobre qué hace diferente a la universidad y estos puntos son por los que ustedes la eligieron para formar parte de ella y tenemos también la oferta académica. Mencionarles que en este cuadro que está por acá, si ustedes hacen clic, la plataforma los va a llevar a que conozcan la oferta académica dentro de la universidad. Este, creo que solo compartí la ventana en específica, entonces en este momento no están viendo el portal de la U, pero bueno, ustedes ya lo conocen, ya lo han visualizado y es parte de. Muy bien, si nos continuamos desplazando, vamos a encontrarnos un apartado que se llama blog. Los invitamos, por favor, y los invito y los insto a que vayan, a que lean y a que busquen un poco lo que contiene este espacio. El blog va a tener noticias desarrolladas por obviamente la universidad y además de eso van a encontrarse un espacio donde estudiantes, inclusive me parece que en algún momento pues observe, desarrollan artículos y son cargados por acá. Entonces, para que por favor vayan y lo consuman. Muy bien, la siguiente pestaña que vamos a conocer se llama empleabilidad propiamente. Ya esto es un apartado más íntegro, más relacionado propiamente con la plataforma. ¿Qué nos encontramos acá? Nos encontramos un menú de videos y de contenido importante para ustedes. ¿Cómo qué? Recomendaciones para potenciar tus oportunidades de empleo. Vamos a encontrarnos claves para destacar en una entrevista laboral, competencias y retos para la empleabilidad. Consejos para impactar con tu currículum, que eso es algo súper relevante según las tendencias actual de mercado. ¿Cómo elaboramos un currículum de alto impacto? El éxito en una entrevista laboral. Vamos a encontrarnos material desarrollado por Sara Quesada, coordinadora de reclutamiento para Joven 360, donde nos habla sobre marca personal, donde nos habla por dónde empezar con nuestro primer empleo, donde nos hablan inclusive de LinkedIn. Muchachos, muchachas, redes sociales. Hagan fuerza, hagan push en redes sociales. En este momento LinkedIn está posicionado como uno de los medios de empleabilidad más grandes a nivel mundial. Es una red que está llena de reclutadores, llena de personas que están deseando contar con ustedes. Por favor, vayan, conózcanla, regístrense y sáquenle todo el provecho que LinkedIn puede ofrecerles. Vamos a contarnos también recomendaciones para tener un currículum y una entrevista laboral exitosa, repasando un poco lo que ya vimos anteriormente. Y después, como les decía, ya que íbamos marca personal, cómo crearla en redes sociales. Tenemos tres partes de cómo hacerlo y cómo manejar esa marca una vez que ya nosotros la creamos. Muy bien. Competencias y habilidades que buscan las organizaciones. Manejo del estrés y ansiedad antes de una entrevista. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, por ahí es un material bastante interesante para ustedes. Competencias, capacidades y habilidades. Consejos para trabajar en los entornos cambiantes. Algo que realmente es constante en un mercado y que se vio potencializado con el tema COVID. Entonces, por ahí las empresas nos piden que nosotros evolucionemos conforme las necesidades de ellos lo van haciendo. Y por supuesto que nosotros como profesionales y como personas tenemos y podemos hacerlo. Cómo estructurar un currículo efectivo. Tips para una entrevista virtual que pues ahora está muy de moda. Ha ido decayendo esa tendencia, pero sin embargo, es algo que se encuentra en el top de tareas, habilidades o métodos que utilizan las empresas en este momento para su reclutamiento. ¿Qué más? Crea tu currículum con Castro Carazo. Aquí nos vamos a contar también cómo potencializar tu currículum en las bolsas de empleo digitales. Consuman las bolsas digitales. No solo el empleo.com. Claro está que es a la que yo pertenezco. Consuman, por favor, todas las bolsas de empleo digitales que conozcan en el país. Investiguen, indaguen, tengan un perfil bastante limpio, bastante llamativo. Ahí están las empresas. Muy bien. Entonces, como ustedes vieron, es muchísimo el material que tenemos para visualizar, que tenemos para leer, para conocer. Entonces, les pido que puedan consumir este apartado. Si nos desplazamos un momento hacia arriba, vamos a encontrarnos dos pestañitas. Les quiero mostrar la de estudiantes y egresados, porque es súper importante que ustedes la conozcan, donde tienen un mensaje de bienvenida, donde también les va a hablar sobre el modelo de pasantías de la universidad. Por favor, si ustedes se encuentran en este proceso, sepan que aparte de la página de la U, tenemos este apartado dentro de la bolsa de empleo como tal. Muy bien. Y tenemos un portal de empresas en el que no me voy a meter mucho. Ya más adelante les voy a explicar. Si ustedes, por favor, forman parte del área de reclutamiento, del área de recursos humanos de una empresa, o bien quieren comunicar a sus empresas en las que elaboran, que la universidad tiene este tipo de servicio, que contacten a la U, que de acá pueden sacar buenos profesionales, los insto y los invito a que, por favor, lo hagan. Es súper importante que ustedes ese voz a voz lo lleven, lo compartan con todas las personas y poder hacer que esta bolsa crezca como necesitamos y como queremos también que lo haga. Van a encontrar las empresas un tutorial de cómo publicar sus anuncios y el espacio propiamente de dónde publicarlos. Muy bien. Después de esto, vamos a avanzar y vamos a ir a la pestaña de contáctanos. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá podemos contactar a la universidad en dado caso de que tengamos un inconveniente. Inconvenientes con mi inicio de sesión, con el registro de mi currículo, inconvenientes que tal vez inclusive una empresa puede llegar a tener. Acá podemos contactarlos. Me disculpan para cualquier situación. Muy bien. Entonces, es un formulario. Llega directo a la U. Ellos lo atienden. Les dan una solución donde ustedes estén totalmente satisfechos. Ok. Publicar anuncios de empleo, como les conté, pertenece a la parte de portal empresas o pertenece a las empresas. No me voy a detener muchísimo por ahí. Esto es algo simplemente que queríamos mencionarles. Y ahora sí, vamos con lo importante. Ángelo, ¿cómo me registro y cómo aplico las ofertas de Castro Carazo? O que las empresas ofrecen para la población de Castro Carazo. Muy bien. Resulta, muchachos y muchachas, que la bolsa de empleo que la universidad tiene es idéntica a el empleo punto com. Espero que todos lo conozcan. Si no lo conocen, vayan, regístrense y conózcanlo. No solo el empleo, la bolsa de la U, que es la más importante. Muy bien. Entonces, si ustedes ya existen dentro del empleo punto com, Castro Carazo lo que hace es absorber la información de su currículo, que ustedes tengan ahí. Claro está, con un permiso que ustedes le van a brindar. ¿Ok? Si ustedes no están en el empleo punto com, la plataforma les va a pedir que se registren desde cero. ¿Ok? No es gran cosa. Ya lo vamos a ver. Ese registro desde cero es crear un currículum que va a estar visible para que las personas o las empresas, más bien, lo puedan visualizar. Ojo con esto. No puedo iniciar sesión inmediatamente. La primera vez que yo voy a entrar al portal, tengo que registrarme. ¿Ok? Para que, por favor, lo tengan siempre muy presente. Ángelo, ya yo tengo un usuario del empleo punto com. Muy bien. Tiene un usuario del empleo. Eso está perfecto, pero tiene que registrarse. ¿Por qué? Porque si no, la universidad nunca va a copiar o va a poder tomar su hoja de vida. Entonces, entramos a registrar currículum. Resulta que Ángelo es estudiante de la Castro Carazo. Ángelo tiene cédula. No tiene ni cédula de extranjería ni pasaporte. Tiene su cédula. Cuando se quiera registrar por primera vez, va a agregar su número de cédula y va a agregar su correo electrónico. ¿Ok? Ojo con esto. La cédula tiene que ser el número exacto que diga nuestra cédula. No podemos hacer esto. No le puedo agregar un cero al inicio. Tampoco puedo hacer esto. No puedo agregar guiones. Y mucho menos puedo hacer esto. No puedo quitarle números. Es mi cédula completa, sin espacios, sin guiones y sin números adicionales. Agregó mi correo electrónico y cuando ya tengo estos tres datos, simplemente hago clic en Continuar. Vean lo que pasa ahora. Me dice que mi cédula o mi correo electrónico ya está registrado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que poner mi contraseña. Cuando yo coloque la contraseña y verifique que es correcto, hago clic en Inicia Sesión. La plataforma va a tardar unos segundos. Va a leer mi información y listo, muchachos y muchachas. Por acá, como ustedes ven, ya está mi perfil creado. ¿Ok? Mi currículo, Inicio, mi currículo otra vez. Aquí está toda la información como tal. Si yo bajo, voy a encontrarme todo el demás contenido de mi hoja de vida. Volver al sitio es el botón que a continuación nosotros vamos a utilizar. o bien pueden tocar el logo de la U. Si yo toco el logo de la universidad, la plataforma lo que hace es llevarme nuevamente al menú de inicio. Perdón. Ojo con esto. Ya inicié mi sesión. Ya me registré. Ahora sí. Hay un consentimiento informado que la universidad arroja donde ustedes tienen que aceptarlo. El consentimiento informado no es nada del otro mundo. Les dice que los datos personales registrados acá son exclusivos para la bolsa de empleo. Los únicos que van a tener acceso a estos datos son los empleadores en las ofertas de empleo a las que ustedes decidan aplicar y que ustedes aceptan ser contactados por esos empleadores. Cuando autoricen el uso, aquí está mi perfil ya, Angelo Vargas, currículo, el estado en el que se encuentra que debe ser completo. Ya en un ratito les voy a explicar por qué y listo. Ahora yo puedo ir al espacio que se llama ofertas de empleo y dentro de las ofertas de empleo muchachas y muchachos puedo aplicar a las que yo necesite. Vean qué interesante. Hay 329 ofertas publicadas en este momento. ¿Qué puedo hacer? Puedo filtrarlas. Si yo quiero buscar por salario, por tipo de contrato, por cantón, perdón, de candidato, me disculpan, por cantón, puedo buscar por fecha en la que se publicó o puedo buscar por área de trabajo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro, vamos a ver una posición donde no quede tan mal, vamos a ver la de cajero. No hay problema. Abro la posición de cajero y voy a leerles la descripción de él. Me dice que la empresa es confidencial, que es una empresa del sector servicios, el salario lo publicaron confidencial, cuándo se publicó, la descripción del puesto, los requisitos que necesito y algunos datos complementarios. Si yo quiero aplicar al anuncio, simplemente toco acá y la plataforma me dice que apliqué con éxito. Cierro y continúo con mi aplicación nuevamente acá en ofertas de empleo. Y eso es, muchachos y muchachas, cómo yo aplico y cómo yo registro e inicio. Ojo, siempre y cuando ya yo esté en el empleo. Esta es la primera parte. Vamos a cerrar la sesión y vamos a ir ahora a visualizar una nueva, este, un nuevo escenario. Vuelvo a registrar mi currículo, pero ahora voy a agregar mi cédula mal. Me permiten un segundo. Ok. Y el correo electrónico vamos a agregar cualquier cosa. Vamos a agregar este 1, 2, 1. Cuando yo pongo mi cédula y mi correo y hago clic en continuar, me puede aparecer también este mensaje. Lo sentimos, algo ha ocurrido mal, algo ha ocurrido, perdón, algo ha salido mal. La cédula no corresponde con un usuario de la Universidad Castro Carazo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi cédula en este momento no forma parte de la base de datos de la universidad en el empleo.com. Cuando eso pasa, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a la página principal, aceptamos el consentimiento informado y nos vamos a contáctarnos. ¿Por qué? Porque ahí entonces yo le escribo a la U y le digo, hey, mi cédula dice que no formo parte de la universidad, yo soy estudiante o yo soy egresado, este, y listo, la universidad les va a ayudar a cargar esa cédula para que entonces ustedes ahora sí puedan hacer ese registro. Muy bien, ese es el segundo escenario. Entonces, muchachos, muchachas, primer escenario, ya yo existo en el empleo, pongo mi cédula, pongo mi correo, inicio sesión, natural. Segundo escenario, mi cédula no forma parte de la base de datos, ¿qué hago? contacto a la universidad, les pido que me ayuden y ellos son quienes van a cargar mi cédula en el portal, ¿ok? Y hay un tercer escenario, el escenario donde Angelo no existe ni en el empleo punto com, bueno, que Angelo no existe, perdón, en el empleo punto com. Eso quiere decir que se tiene que registrar desde cero. Yo pongo mi cédula, yo pongo mi correo y hago clic en continuar. Bueno, cuando hago esto, me disculpan, cuando yo hago esto, la plataforma lo que va a hacer es pedirme, entonces, que cree mi hoja de vida, ¿ok? Me va a pedir crear un formulario, completar un formulario desde cero con mi currículo, donde yo simplemente, perdón, voy a agregar toda mi información, ¿ok? Voy a agregar la experiencia que tengo, voy a agregar mis estudios, voy a agregar mis teléfonos, voy a crear una contraseña, voy a hacer varias tareas más de cara a, por supuesto, formar parte de la herramienta como tal. Les quiero hacer o les quiero dar un tip en este apartado. a veces me dicen, Angelo, es que yo no tengo ninguna experiencia, ¿qué hago? Ok, ¿qué ha hecho usted en su vida? Si de verdad no ha tenido ninguna experiencia, cero, entonces, usted lo puede justificar o lo puede agregar como va a poner en su hoja de vida que se ha dedicado al estudio, ¿ok? ¿Por qué? Porque el estudio también es una experiencia que adquirimos dentro de nuestra vida. ¿Qué más podemos hacer? Si usted le ayudó a su papá en el negocio, si usted le ayudó a su tío en un negocio, a su mamá, a quien usted desea agregar, eso también es bienvenido. Así sea que usted le ayudó a cuidar la caja o que le ayuda temporalmente a cuidar la caja mientras almuerza, lo que sea, eso es una experiencia, ¿ok? Entonces, recuerden que todo lo que ustedes puedan agregar dentro de la plataforma que sea de valor para las empresas donde ellos puedan conocer las habilidades que ustedes tienen va a ser bienvenido, ¿ok? ¿Qué pasa? Nos dicen, Ángelo, es que yo en el colegio era quien me encargaba de organizar eventos, era quien se encargaba de controlar, qué sé yo, la caja o cualquier cosa. Todo eso, muchachos y muchachas, les va a sumar. Muy bien, entonces, por favor, los invito a que puedan hacer siempre esa revisión, a que revisen su hoja de vida para que esté lo más completa posible y aquí les quiero hacer una observación y una aclaración importante. Este portal no es para que las empresas busquen candidatos, este es un portal para que ustedes como candidatos apliquen a las ofertas que las empresas tienen. ¿Qué quiere decir eso? que ustedes van a tener que entrar constantemente a buscar sus oportunidades de empleo. Ojo con eso, porque a veces me dicen, es que no me llamaron de tal empresa. Ok, y usted aplicó. Dicen, no, pero yo tengo el perfil exacto y yo estoy registrado en el portal de la U. Ok, pero es que con que usted esté registrado, las empresas no lo pueden ver. Usted tiene que ir a aplicar a las ofertas que ellos están generando. Ok, entonces para que por favor lo tengan siempre muy presente, muchachos y muchachas. Quiero mostrarles ahora sí, me disculpan ahí el delay, tuve que hacer una modificación rápida. Este es el formulario de registro. ¿Qué les pregunta primero la plataforma? Tu nivel de estudios. No tengo estudios, primaria secundaria, técnico profesional o licenciado o tengo un posgrado. Primaria secundaria. ¿Tenés experiencia laboral? Sí o no. Marcamos que no, no hay ningún problema. Si lo quieren dejar en blanco, bienvenido sea. Creamos el currículo, damos clic a crear currículo, ahora sí, contraseña de mínimo seis caracteres. Un nombre, yo me llamo Ángelo, le vamos a poner apellido test, apellido test, fecha de nacimiento, le vamos a poner que el primero de enero del 2000, desearía haber nacido en esa fecha, pero no, mucho más atrás. Vamos ahora entonces con mi nivel de estudios, que tengo un técnico medio, un bachillerato de educación diversificada, que esto es quinto grado, bachillerato de colegio, o educación primaria, bachillerato de colegio. ¿A qué número me pueden llamar? El 88888888. Creo mi cuenta, formalmente, espero a que cargue, y ahora sí, tenemos mi currículo un 40%, ya casi somos visibles, vamos a completar la hoja de vida, mi información personal, donde puedo subir una foto, mi dirección, donde puedo agregar mis trabajos, inclusive, si tengo alguna experiencia, puedo crear un perfil laboral, y ojo con esto, un perfil laboral, o un perfil profesional, es la cara que ustedes tienen, ante los reclutadores, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que este es el texto que los reclutadores van a venir a leer cuando vean su hoja de vida. Entonces, por ejemplo, estudiante de recién inicio en la carrera de administración en empresas, con conocimientos de Office, de Word, de PowerPoint, de Excel, lo que sea, ¿ok? Recuerden que un perfil profesional tiene que ser, o es, como les repito, la cara que ustedes van a tener, en Google hay un montón de ideas de cómo hacer un buen perfil profesional, la misma plataforma tiene un video de cómo preparar su currículo, entonces, úsenlo. Tus estudios, los estudios que ustedes tengan, este, cuando ustedes completen esta parte de los estudios, se les va a desplegar un menú más amplio, donde ustedes van a poder agregar sus redes sociales, sus licencias de conducir, si lo tienen, donde ustedes pueden apuntar inclusive su currículo, pueden subir un PDF, pueden subir un Word, si ustedes lo desean, con su hoja de vida, con sus títulos, con lo que necesiten, ¿ok? Y, el perfil de LinkedIn, créense, un perfil de LinkedIn y lo suben acá, las empresas igual, los van a ir a buscar, muy bien, y por último, muchachos y muchachas, pueden hacer una prueba conductual, esta prueba se llama PDA, es una prueba de rasgos conductuales, valga la redundancia, esto es algo que los reclutadores van a pedirles mucho, las pruebas psicométricas o las pruebas conductuales forman parte esencial dentro de los procesos de selección, si ustedes ya la tienen acá, los reclutadores van a poder dar un vistazo a su perfil profesional, los van a poder conocer y van a tener un insumo más para tomarlos en cuenta y para trabajar con ustedes dentro de las posiciones de empleo, importante que hagan la prueba en un lugar tranquilo, sin distracciones, sin interrupciones, no como me está pasando a mí ahorita que desgraciadamente hay un perro por ahí ladrando súper fuerte, este, respondamos de manera honesta, sincera y espontánea, todas las pruebas que ustedes hagan en su vida tienen un índice donde le va a indicar a los reclutadores si la prueba fue manipulada, ok, sépanlo, entonces siempre sean sinceros en sus pruebas y por favor lean con atención las instrucciones, ok, es importante mencionarles también que estas pruebas psicométricas ustedes mismos van a tener el resumen cuando la terminen, entonces van a poder siempre por ahí estar pendiente de ello y esto sería muchachos y muchachas las, los tres escenarios de registro como les dije uno, cuando ya yo estoy registrado en el empleo, dos, cuando mi cédula no está en la base de datos y tres, cuando no estoy registrado en el empleo, es fácil, es sencillo, lo que no es sencillo es crearse tal vez ese, ese perfil profesional que nosotros queremos tener, lean, hay de verdad muchísimo materiales en redes sociales, hay muchísimo material en YouTube, hay muchísimo material en Google, la bolsa como les repito de empleo la U tiene contenido, yo sé que si contactan a la universidad inclusive ellos los van a poder orientar y les van a poder ayudar a tener también material para hacerse un mejor perfil, un mejor escenario para ustedes de cara a los empleadores. Yo con esto estaría finalizando, le quiero dar el pase a Eugenia para que vayamos resolviendo y atendiendo las consultas, no me quiero ir sin por favor repetirles la invitación, consuman la bolsa de empleo, compartan la bolsa de empleo en clase, alcen su mano y díganle a sus compañeros, a sus profesores, ey, recuerden que la U tiene la bolsa de empleo, si son casos de éxito, compártanlo, por favor, compártanlo, créanme que para la universidad es de muchísimo valor encontrar esos casos de éxito que tengan y compartirlos porque ustedes son la cara del éxito, del esfuerzo que la universidad y que ustedes mismos están haciendo. Muy bien, entonces, Eugenia, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ángelo, agradecerte por la explicación, verdad, y por compartir con nuestras personas estudiantes y egresadas los detalles de cómo pueden formar parte de nuestra bolsa de empleo, indicarles que son muchísimas las oportunidades laborales que ingresan y hay muchas que son específicamente para personas estudiantes de Castro Carazo. Hay empresas que nos contactan y nos dicen queremos una persona de Castro Carazo para este puesto, entonces, son oportunidades que valen muchísimo la pena y que son, verdad, bendiciones que pueden aprovecharse y que si no estamos en la bolsa de empleo, pues no vamos a poder conocernas. Por acá tenemos dos consultitas que nos hicieron en el chat. Una de ellas es donde nos preguntan ¿qué pasa en el caso de las empresas que publican puestos en inglés? Lo ideal sería aplicar con un currículo en inglés, pero no sé si dentro del registro de la hoja de vida es posible tenerlo. Muy bien, muchas gracias Eugenia y muchas gracias a la persona que nos hizo esta consulta y es una excelente consulta. Cuando las empresas publican ofertas en inglés, el ideal es que tengamos nuestro perfil en inglés. Como yo les conté, la plataforma tiene la posibilidad de cargar adjuntos. Entonces, ustedes pueden subir un PDF o un Word con su currículo en inglés. Además de eso, si ustedes su perfil dentro del empleo.com lo quieren hacer en inglés, siéntanse en total libertad de hacerlo. ¿Ok? Recuerden que ustedes como candidatos tienen que buscar un objetivo y si su objetivo son empresas, bilingües, trilingües, ese es el esquema que tienen que tener. Ok, perfecto. También nos preguntan por acá, al momento de crear el currículum en el empleo.com ¿es posible tener más de un currículum a la vez? Muy bien, eso depende mucho de a qué tipo de currículum se refieran. Como les comenté, adjuntos pueden tener la cantidad que deseen, no hay ningún problema, pueden tener varias versiones, pero perfiles dentro del empleo es ideal que solo tengamos uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Ángelo Vargas Moya se registra dos veces y yo apliqué o la empresa X se interesó en mí en algún momento para un perfil administrativo, pero resulta que el otro perfil que yo tengo es más comercial y ven el comercial, posiblemente se me va a caer esa oportunidad. Entonces, adjuntos, cárguenos que quieran, perfiles es ideal que mantengan solo uno. Ok, perfecto. Esas son las consultitas que nos han planteado tal vez para hacer un breve resumen, Ángelo. Si podemos recapitular cuáles son los escenarios a los cuales se pueden enfrentar nuestras personas estudiantes y egresadas cuando quieren activar su currículum en la bolsa de empleo. Un resumen así súper breve para que las personas les quede claro cuál es el paso si ya formo parte del empleo, si no formo parte del empleo, si mi cédula no sale como activa en el sistema, qué es lo que tengo que hacer. Un resumen como muy ejecutivo para que quienes nos acompañen puedan tener ya un escenario más concienso y que puedan, si tienen alguna consulta, nos lo puedan indicar y puedan compartirlo en el chat. Muy bien, muy bien. Con todo gusto, Eugenia. Nada más, quiero robarte unos segundos y por acá veo una consulta que hizo Yelixa González en el chat donde nos pregunta si aunque en la posición pidan dos o más años de experiencia pueden aplicar. Muy bien, vamos a ver. Si ustedes tienen los atestados, las habilidades, los conocimientos, los requisitos que la empresa está pidiendo, siéntanse en libertad de aplicar a la oferta y les voy a contar por qué y esto es una opinión pues personal, ok, ya la opinión profesional no la encuentran en mí porque no soy un profesional de reclutamiento como tal, pero es mi opinión personal. Muy bien, y es lo que hemos visto en la plataforma. Las empresas y en este momento como les repito es una tendencia a nivel de mercado, muchas veces pueden tomar este currículo o este perfil como una oportunidad de evolución dentro de la compañía. Entonces, Yelix, si a vos te piden inglés en un 90% y que seas estudiante avanzada de administración de empresas y que tengas conocimiento en CRM por ejemplo y vos tenés esas tres habilidades pues dale, o sea, no hay ningún inconveniente siempre y cuando aunque no tengas los años de experiencia consideres y veas que tienes las habilidades vas a hacer un perfil que va a ser tomado en cuenta. Muy bien, y ahora sí, Eugenio, entonces vamos con el resumen de los escenarios. Perfecto, dos consultitas más, dos meses de sí si te las digo de una vez o hacemos el resumencito o cómo lo quieres manejar. Vamos con las consultas si te parece para no dejarlos esperando mucho. Por acá nos dicen si un currículum no está al 100% en el empleo no me van a ver las empresas. Ok, si el currículo no está al 100% ni siquiera vas a poder aplicar a las ofertas. El ideal es que esté en el 100%, me parece que para aplicar tiene que estar al menos en un 95%. Ok, perfecto. La otra consultita es hace unos años en una feria de empleo me inscribieron y no me sirvió el acceso y no puedo recuperar la contraseña. ¿Qué debo de hacer? Muy bien, en este caso pueden escalar esta persona puede escalar con voz Eugenia con los contactos que ya pasaron y nosotros con todo gusto les podemos ayudar o nos pueden contactar directamente al call center del empleo que el correo sería el empleo arroba nación punto com lo repito el empleo arroba nación punto com para que entonces tengan este para que tengan el contacto directo de servicio al cliente del empleo ojo con esto no del empleo y ellos les puedan solucionar ok perfecto muchísimas gracias si quieres entonces hagamos el breve esquema que te estaba pidiendo muy bien Eugenia los tres escenarios que vamos a tener uno estoy registrado en el empleo punto com y quiero registrarme en la U ponen su cédula ponen su correo inician sesión les pide su contraseña y listo automáticamente currículo copiado segundo escenario me dice que mi cédula no pertenece a la U llenan el formulario de contacto que está dentro de la misma página y la universidad les va a ayudar a registrar su cédula para que puedan continuar tercer escenario no me he registrado en el empleo punto com nunca pones tu cédula pones tu correo electrónico y la plataforma misma te va a pedir que te registres siempre y cuando verdad la cédula esté registrada si no hay que completar este hay que completar la la el formulario de contacto para que los incluya en la cédula ok excelentísimo hay algunas consultitas que nos están haciendo que son más específicas del área de 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 reclutamiento y selección correcto indicarles a quienes nos realizan estas consultitas y a todas las personas que nos acompañan que en esta semana y la próxima semana vamos a estar desarrollando diferentes temáticas que resuelven todas esas consultas tenemos consejos para entrevistas virtuales consejos para entrevistas lograr una entrevista exitosas entrevistas por competencias mañana por la mañana tenemos un un espacio enfocado en la parte de primer empleo y currículum entonces todas esas consultitas las podemos resolver en esos espacios porque ahí vamos a tener profesionales que ya están enfocados en el área de reclutamiento y selección entonces será un placer que puedan acompañarnos en estos espacios y con todo gusto vamos de la mano de las personas expertas a brindarle respuesta a todas las interrogantes que se susciten esta noche queremos agradecerle muchísimo a Angelo por habernos acompañado en este espacio Angelo siempre es un gusto para la Universidad Castro Carazo que puedas apoyarnos que puedas apoyar a nuestras personas estudiantes y egresadas verdad en este proceso tan importante para que puedan mejorar sus opciones de empleabilidad y para que puedan lograr encontrar esa oportunidad laboral que andan buscando por eso la Universidad Castro Carazo te quiere conferir el siguiente certificado a Angelo Vargas Moya por tu participación como expositor en la capacitación Bolsa de Empleo realizada el 23 de febrero del año 2022 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde agradecerte muchísimo Angelo siempre es un placer que estés en estos espacios con nosotros ahora recordarles que en el espacio del chat estamos compartiendo un enlace al que les les invitamos a que ingresen para que nos puedan compartir sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy para nosotros siempre es muy importante recibir la realimentación por parte de ustedes entonces en este momento en el espacio del chat estamos compartiendo este enlace para que entonces nos puedan brindar su realimentación y así poder conocer el criterio que tienen en relación a todos estos espacios por acá está el resumen de las próximas actividades que tenemos hoy por ayer por la noche se desarrolló la charla estructuración del currículum efectivo en esta noche tuvimos a Angelo con la capacitación de la bolsa de empleo que es exclusiva para personas estudiantes y egresadas de Castro Carazo para mañana una de las charlas que le comentaba ¿verdad? tenemos primer empleo y currículum exitoso a las 11 de la mañana por la noche tenemos la temática mujer y empleabilidad el próximo lunes tenemos sin experiencia laboral y me la solicitan cómo enfrentar los desafíos de la búsqueda de trabajo un tema súper interesante que sabemos que les va a servir montones también tenemos tips para una entrevista virtual que era de las temáticas que les estaba comentando ¿verdad? que les va a servir muchísimo para las consultitas que nos estaban compartiendo ahorita en el chat también tenemos tips para CV stage ¿qué quiere decir esto? son consejos para personas que elaboran en el área de tecnología consejos estratégicos para lograr que ese currículum sea todo un éxito entonces si son del área de tecnología o conocen a alguien invíteles para que nos para que participen en este espacio que va a estar desarrollado por personas especialistas que son de empresas de tecnología entonces va a ser súper importante también vamos a tener el 2 de marzo a Emanuel Villaplana compañero de Angelo quien nos va a apoyar con la charla marca personal para que también conozcan la importancia de la marca personal en el proceso de búsqueda de empleo tendemos también entrevistas por competencias también vamos a tener el 3 de marzo cómo afrontar una entrevista laboral donde también vamos a obtener bastantes tips para poder hacerle frente a este momento tan clave en estos procesos y competencias y retos para la empleabilidad que buscan las organizaciones hoy en día que también es un tema clave para las personas que quieren mejorar sus condiciones de empleabilidad y pues claro que para las que están buscando opciones de trabajo también será un placer que puedan también acompañarnos agradecerles por este espacio y estar aquí presentes y ponernos a sus órdenes para que puedan ir activando sus hojas de vida y si tienen alguna situación con las cédulas nos escriben al correo de empleabilidad arroba castrocarazo punto ac punto cr y con todo gusto les vamos a apoyar ángelo muchísimas gracias por tu compañía y que pases una linda noche muchas gracias a vos eugenio la universidad un gusto gracias muy buenas noches tengan todos y todas ustedes gracias